Estimados hermanos, en este viernes aparece en la escena del Evangelio un hombre que está ciego, pero lo que más llama la atención es cómo Jesús logra devolverle la vista, y es a través de un proceso, se acerca a Él, toma material de la tierra, lo unta en sus ojos, le da parte de sí, su saliva, y en todo este proceso le devuelve la salud. Qué bonito hablar de proceso, porque es que a veces nosotros queremos ser sanados inmediatamente, y fíjate que cuando estamos enfermos y vamos al médico, nos dan unas pastas para tres días, ocho días, quince días, de acuerdo a la realidad de nuestra enfermedad. Dios no es un mago, y aunque Él tiene el poder de restablecernos inmediatamente, aquí aparece un elemento fundamental para animarnos, y es la realidad del proceso. Que nosotros podamos ir sintiendo a lo largo de los días, a lo largo de nuestra vida, cómo Dios nos va moldeando, nos va transformando, nos va devolviendo la vista que significa devolvernos la alegría y la paz, poder ver con claridad. Y por eso, cuando hablamos de conversión, no hablamos inmediatamente de un cambio drástico, sino de un caminar, de un proceso, y es ahí donde el reino de Dios se va gestando. Así que, ánimo, si estás viviendo una situación y aún no ves los resultados inmediatamente, no te desanimes, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Dios los acompaña. Amén.